La página por el momento sólo recoge información suministrada por las principales cadenas de supermercados que operan en la capital del país. Los usuarios pueden realizar consultas de precios por producto, por canasta de productos y listados de precios por comercio. La actualización de los datos se ofrece en la página de forma diaria y se prevé el desarrollo de una herramienta similar adaptada para dispositivos móviles. Según el comunicado del Ministerio de Economía, se espera que la herramienta contribuya a educar al consumidor para dirigir su demanda hacia productos locales con precios más convenientes. Recordemos que en el acumulado de este año destaca el incremento de precios experimentados por la vivienda un 12,52%, las bebidas alcohólicas y el tabaco un 12,5%, la educación un 7,92% y las comunicaciones un 6,15%. En tanto, en los últimos 12 meses las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaron su precio un 22,58%, los bienes y servicios un 12,65%, la educación un 12,24%, restaurantes y hoteles un 10,95%, el transporte 10,65%, los alimentos y bebidas no alcohólicas un 10,03%, la vivienda 9,69% y la salud 8,98%. ¡Gracias! ¡Gracias!